Esta es la historia del general portuguésseño Pedro Pérez Delgado, el que llamaban May Santa, el último hombre a caballo. ¡Ay! Señores, traigo un correo de Pedro Pérez Delgado, el que llamaban May Santa, el último hombre a caballo, natural de portuguesa. Tres cosas se complicaron, sangre del indio y del blanco, producidas en el llano. Nació en el pueblo de Ospino con una explosión de rayos para vivir en el mismo. Hasta la edad de seis años, después en Marquisimeto, donde sus padres lo enviaron, pudo estudiar un poquito y cursar el tercer año. Habiendo muerto a su padre, apenas tenía doce años, se trastornó la familia. No pudo seguir estudiando, hombre activo y malicioso, siempre andaba preparado. A pesar de su niñez, era como iluminado, con su hermana y con su madre, vivían bajo el desamparo. Claro que faltaba el viejo, las cosas habían cambiado, vivían bajo su pobreza, pero siempre como honrado, pero en la muerte de Cristo, no debe faltar el diablo. El prefecto del pueblito, mujeriego enamorado, embarazó la muchacha, de aquel hogar enlutado. Envuelta en crisis de nervios, cayó la madre llorando, con lágrimas de dolor, de ver lo que había pasado. Y le dijo a la muchacha, voy a contarle a tu hermano, es el hombre de la casa, tendrá que hacerse reclamo. Porque tu padre fue un hombre, que ese nunca fue vejado. Se valen de locación, porque mi hijo está mediano, cuando llegó de la calle, madre e hijo se encerraron. Y le contó lo ocurrido, para que fuera pensando, que a la viuda pesarosa le tenía bien preparado. Un rifle y cincuenta tiros que había dejado el finado. Y en una noche de luna, se venía el pengo paseando, quizás con las intenciones le seguía haciendo lo malo, pero al cruzar de una esquina, se oyó sonar un disparo, y cayó al cuerpo sin vida del mujeriego del barrio. Ya la madre le tenía, un flucecito planchado, y la virgen del socorro, dentro de un escapulario, para que clamara a ella, en su momento forzado. Cuando estuviera en peligro, o en cualquier parte peleando, salió con rumbo a Valencia, temiendo ser apresado. ¡Va y santa! Dijo al salir, besando el escapulario, hizo su estadía en Valencia, sin ser nunca sospechado. Y con la serenidad, él nunca vio a demostrarlo, quizás buscando otro ambiente, hizo venir regresando. Le volvió a Tinaquillo, y vivía siendo mandado. Por cierto, el último que hizo, fue comprar unos cigarros, que se fumó el mocho Hernández, una vez que estaba hablando. En el mismo Tinaquillo, junto con otros aliados, lo regaló Alfredo Franco, no fue preciso comprarlo. Otro hombre de envergadura, y bien revolucionario. Esa noche el mocho Hernández, dejó al pueblo conquistado. Y Pedro Pérez también, quedó muy adelantado. Claro que era un jovencito, pero ya estaba aprobado. En los campos de batalla, dejó su valor regado. En la mata carmelera, cuando a Crespo lo mataron. También peleó en Periquera, al lado del mocho Payara. Chopito y Ciudad de Nutrias, en el Orza y San Fernando. Teniendo como objetivo, el derrocar al tirano, hasta caer prisionero, por lo que él había luchado. Hombre de ideales, puro, llanero, rebelde, alzado. Era un guerrero idealista, que vio su sueño frustrado. Y terminó en el rigor, del régimen carcelario. Llevando pesados brillos, y muy lejos, de los llanos. May Santa murió en el Castillo Libertador de Puerto Cabello, una tarde del mes de mayo de 1929. Gracias. 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 Gracias.